Hola chicos, estamos en un nuevo video, ya tienen tiempo que no grabo absolutamente nada pero en este video, bueno, es un día especial porque es día de las mamás y pues obviamente lo quería grabar y quería que vieran lo que vamos a hacer el día de hoy y antes que nada felicito a todas las mamitas en su día y espero que se la hayan pasado increíble así que acompáñenme a lo que vamos a hacer hoy no va a ser mucho, pero pues lo que haga quiero que vean Bueno chicos, como aquí ven, ya estaba en la casa de mi mamá con ellas para celebrar el día de la mamá y pues la verdad, aunque fue un día muy corto en cuestiones obviamente de tiempo nos las pasamos muy bonito el poco tiempo que estuve ahí lo disfrutamos mucho aquí les dejo unos videitos de eso ¡Gracias! 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 Chicos, como ven aquí les junté otro video ese día de las mamás no las pasamos muy bonito pero como quedó algo corto decidí juntarlo con mi cumpleaños entonces esto fue el viernes 13 fue tres días después del día de las madres es que el 15 de mayo es mi cumpleaños la verdad que yo no me esperaba ese viernes que fui a ver a mi mami y a mi hermana pues que me hicieron esa hermosa sorpresa entonces ya me tenían una fiesta sorpresa y pues lo quise grabar, así que les voy a dejar unos videoclips, unas fotos de cómo me celebran esos tres días mi cumpleaños, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cookie, Cookie, pero es que se pone contigo, Cookie, 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 ven, ay miren qué bonita se ve, Cookie. Chicos, estamos en otro video, pero en sí, este video lo estoy juntando con el de Vía de las Madres porque quedó muy cortito, entonces quería decirles que ya falta un día para mi cumpleaños, pero aquí mi mami y mi hermana me tuvieron una sorpresa desde ayer viernes de que me hicieron una fiesta sorpresa y hoy todavía me siguen festejando y mañana que es mi día oficial, pues más. ¿Cómo ven, chicos? Me lo estoy pasando súper increíble y ahí les voy a estar grabando todo lo que vamos a estar haciendo. Déjate, toma una foto. ¿Estás grabando? Sí. Miren, ya me peinó, ya no la voy a demandar, aunque ahorita no se ve bien porque estoy contra los... Tintín, ahorita es bien. Y andamos, seguimos festejando, el segundo cumpleaños y vamos a comer unos deliciosos cuernitos, miren. Tintín, ahorita es bien. Tintín, ahorita es bien. Chicos, pero aquí la idea de mi mamá Y de mi hermana, fue que en lugar De tener un pastel, fuera Algo distinto, así que me compraron Esas deliciosas donas Estaban increíbles, y fue una Maravillosa idea, la verdad me encantó Mucho, y estuvieron todos muy ricas Muy, muy recomendables También aquí se acompañó con un delicioso Frappé, estas deliciosas Donas Hola O sea, digo otra vez, hola Hola ¿Qué estás haciendo? Bueno chicos, como verán Aquí es el día oficial De mi cumpleaños, 15 de mayo La verdad, yo creo que Ese fin de semana fue Maravilloso, no lo cambiaría Por nada Cada día fue distinto Y fue algo de verdad increíble Que estoy súper, súper agradecida Con mi mamá hermosa Y mi hermana preciosa Que la verdad, o sea Lo hicieron con tanto amor Que no puedo expresar O no puedo decirles bien Cómo fue mi emoción Y lo que sentí Esto que hicieron por mí Que fue algo bello, bello En verdad No, no tenían por qué Más sin embargo lo hicieron Y de verdad Como pueden ver Se los estoy agradeciendo De todo corazón Y quiero que quede registrado Para que al igual que ellas Lo hicieron Yo también las amo Pero demasiadísimo Mucho, mucho Así que chicos Aquí les sigo dejando Más clips De ese día De cómo me la seguí pasando Todo el día Del 15 de mayo Así que disfruten chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye! ¡Bye!